La pregunta es, algunos ayuntamientos quejan de que no les dejaron dinero, principalmente los ayuntamientos preistas, de que los ayuntamientos del PAN dejaron las arcas vacías, ¿es esto cierto? Mira, eso no es posible, los ayuntamientos podrán dejar, digamos, en 0.60 las cuentas de cheques, pero todos los meses, todos los meses sin excepción, le están llegando participaciones, tanto del ramo 28 como del ramo 33, además, déjame decirte que en estas épocas es cuando los municipios más dinero recolectan, están cobrando el predial, entonces que no vengan a decir que no hay dinero, lo que no hay es capacidad de gestión, capacidad de trabajo. El gran problema que se tiene en el PRI es que después de 12 años que salieron de estos municipios grandes, el Estado de México, no tienen gente suficiente para hacerle frente a las necesidades del pueblo, ya están apenas aprendiendo y por desgracia, pues los que sí llegaron, llámense como se llame, que tú bien sabes quiénes en las administraciones de Atizapán, ya estuvieron, vienen con todas las malas mañas de a ver qué sacan, a ver cómo se sirven, no a ver cómo no sirven. O sea, se vuelve a repetir la misma historia de hace unos, hablando 15 años atrás, estamos hablando de eso. Las nuevas generaciones que no conocieron al PRI, o sea, tú imagínate que habían niños de 8 años, que ahora tienen 20, y que nada más han conocido las administraciones de acción nacionales. Ahorita van a conocer quién es el PRI, y qué bueno, me da mucho gusto que sepan dónde está la corrupción, dónde están los malos manejos, dónde está la manipulación social, y dónde están los gobiernos de progreso y desarrollo, haciendo calles, mejorando las escuelas, los centros de salud, en fin, todo lo que se necesita para vivir bien. Carlos Madrazo ya fue presidente municipal, senador, diputado federal, diputado local ahora. ¿Cuál es el balance? ¿Qué es lo que le faltó al Partido de Acción Nacional? Pues mira, yo creo que lo que nos falta es un poquito de generar más continuidad, de tener planes a largo plazo. Por desgracia, cuando salí, dejé en el notario las escrituras del Instituto de Planeación de Santana y Zaragoza. Lo que necesitamos es que la sociedad se comprometa con su municipio, que la misma sociedad, a través de más conocimientos, de mucho más estudios, de más análisis, establezca planes a largo plazo, y que los gobiernos que emanan de los partidos políticos, vengan a realizar ese plan que es de la sociedad. Aquí la cuestión es que habiendo ya un plan claro, y sabiendo hacia dónde llevamos a Tizapán de Zaragoza, es quién es el mejor para llevar a cabo ese plan. Eso es lo que tendría que ser. Esa es la democracia que se da en todas partes del mundo, que todavía no se da en México, porque estamos en una democracia donde lo único que hacemos es elegir a nuestros gobernantes, pero no estamos en una democracia donde estamos definiendo nuestro futuro, y el futuro es de todos, y por lo mismo todos tendríamos que estar participando. Pero no se han abierto estos canales, ni con los gobiernos del PAN, ni menos con los del PRI, y mira que he platicado con este presidente municipal actual, David Castañeda, él ha sido receptivo, pero no creo que esté dispuesto a hacer nada, porque el PRI no está dispuesto a ceder el poder. Su dicho es, el poder es para ejercerlo, ejercerlo ellos, pero el poder es del pueblo, y lo dice la Constitución. ¿Cuál es la relación que lleva con el alcalde? Pues mira, ni buena, ni mala, ni todo lo contrario. Nos vemos, nos saludamos, y tan tan. Obviamente, como soy el diputado de Obosión, más han de estar esperando que los critique, a que los venga a ayudar, pero no estoy en ese plan, nada más de criticar. Sí critico, obviamente, pero eso es la oposición. Pero también proponemos acciones que puedan beneficiarnos a todos. ¿Y cuáles son algunas de esas acciones? El Instituto de Planeación Municipal, por ejemplo, mucho más rendición de cuentas, mucho más transparencia para que entendamos qué es lo que está pasando ahí adentro, mucho más pluralidad tomando en cuenta a los regidores que son de otros partidos, y vaya mucho más profesionalización en lo que son los funcionarios públicos. Además de que yo creo, y las universidades, las tres universidades que tenemos aquí en el Cepán de Zaragoza, están dispuestas a participar, tanto con el trabajo social de los muchachos, como en la participación de los especialistas que todas ellas tienen, que superan con mucho a los funcionarios públicos que hoy en día tenemos aquí. La gente, los ciudadanos se han quejado por mucho tiempo de que los diputados no están tan cercanos a los, bueno, a la misma ciudadanía. ¿Es esto cierto en el caso de Carlos Maldas? Pues tú dime, estamos aquí en Marte Ciudadano, con la oficina aquí, con las puertas abiertas, y esperándolos a todos ustedes a que vengan acá y que pregunten, o que veamos cómo les podemos ayudar, ¿no? Entonces sí estamos generando programas para acercarnos todavía más a los ciudadanos, puesto que el diputado no tiene mucho que ofrecerle al ciudadano en bienes materiales. Pero sí, el diputado tiene que estar cerca para saber cómo les hemos, para modificar esas leyes que finalmente nos estarán afectando, y que se necesitan buenas leyes, pues para evitar inclusive los desastres que hemos venido viviendo en Chalco, en San Mateo Atenco, en Catepeque, en todos esos lugares, donde era un mal evitable que no se evitó, y que eso fue por falta de presencia del Estado, y es posible que falta del presupuesto que nosotros los diputados somos los que lo autorizamos, ¿no? ¿Y ahora cuánto se está destinando para estos causas de desastres naturales? Pues mira, ahorita se le van a dar al gobernador 75 millones de pesos, por parte del gobierno federal vienen alrededor de los 200 millones de pesos. sin embargo, con 10 millones se hubiera evitado todo esto, o con menos, con 5 millones se hubieran evitado, habiendo construido o reforzado esos muros con anticipación, a sabiendas que ahí ya habían fallado. En últimas fechas se han desarrollado muchos desarrollos habitacionales, principalmente en edificios. ¿Se ha destinado presupuesto para protección civil en materia de desastres en el caso de sismos o alguna incontengencia? Bueno, inclusive en lo que tú dices, en edificios, allá necesitamos carros de bomberos con escaleras que salían a las azoteas de los edificios, y se tendría que estar mandando presupuesto para poder prever ese asunto, pero la verdad es que los municipios no están viendo por eso. O sea, es una pena que no sepan qué hacer, porque lo destinan, como acaba de decirte el alcalde que va a ir a hacer obras de alto impacto, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Más monumentos? ¿Otros puentes? ¿O hacia dónde nos va a llevar en esta ocasión? Lo que necesitamos es, si los ciudadanos quieren que se limpien las barrancas, si los ciudadanos quieren que se mejore el tráfico, que se mejore el transporte público, que se mejore la seguridad pública, que se mejore nuestro sistema de salud y que los centros de salud que tenemos en Izapán, que verdaderamente son aberrantes, porque la gente tiene que ser colaparada en la calle para ser atendidos, pues me parece que sería el camino ideal, pero también me parece que requieren mucho más sensibilidad social hoy en día a nuestros gobernantes. No saben cómo administrar el dinero, se han ido a gastar mucho en nóminas, poco en obra pública, poco en los servicios que realmente necesitamos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Gracias.